Hola y muy bienvenidos gente. En el día de hoy vamos a hablar sobre energía. No, no claramente este tipo de energía no. Ahí si nos acercamos un poquito al concepto de energía. Y vamos a intentar de ver cómo almacenar la energía en estos pequeños cartuchos que contienen energía. La realidad es que estuve investigando bastante en el último tiempo y no sé por qué presiento que esta cosa va para mucho más. La energía solar. La energía solar. Ahora, alguien dijo energía solar. Nos llevamos el grano. De seguro muchos de ustedes no se han preguntado de dónde proviene la electricidad que usamos a diario. Para desde cargar nuestro teléfono celular, para desde alimentar ciertos artefactos de uso doméstico, para movernos, transportarnos quizás en algún sistema eléctrico. ¿De dónde viene esa energía eléctrica que utilizamos? Eso por supuesto va a depender de dónde uno viva, pero en sí, ciertos lugares, bueno, hay mucha electricidad que es producida en plantas atómicas, hay mucha electricidad que es producida mediante la quema de combustibles, hay mucha electricidad que es producida mediante fotoceldas que atrapan las radiaciones del sol y nos retransmiten esa energía eléctrica. Y hay, por supuesto, muchas fuentes de energía, ¿no? Esas son las más comunes, ¿no? ¿Por qué soy tan persistente con esto de que me interesa mucho la energía solar? La energía solar la tenemos durante un gran espectro de horas por día disponibles a nuestro lugar donde estemos, ¿no? Por supuesto que también va a depender, y estas son algunas contras, algunas cosas, como días nublados, días nublados, días nublados, días nublados, días de lluvia o días de truenos, por supuesto, esto no va a funcionar del todo bien. Funcionaría en verano, por ejemplo. En verano podemos utilizar este recurso al máximo. Y en un mundo donde los precios de la electricidad, a raíz de que todo sube, todo sube, y bueno, la electricidad también sube sus precios. ¿Deberíamos intentar encontrar alguna fuente alternativa de energía? Entonces, energía solar, ventajas y desventajas. ¿Cuáles son estos puntos que tenemos que tener en cuenta? El primero de los puntos, con respecto a las ventajas, es que prácticamente son energías que no contaminan. Ahora, si bien es muy difícil toda la serie de cosas que se necesitan para mantener un sistema funcionando, eventualmente se podría amortizar el altísimo costo, porque esto lleva todo a necesitar de un montón de dinero, un montón de inversión para que esto funcione correctamente. Con el pasar del tiempo, quizás con la tecnología haciéndose cada vez más simple, más fácil, más accesible, quizás con eso se podría amortizar el costo a largo plazo, por supuesto hablando. La energía solar es una fuente de momento inagotable. El día que nos quedemos sin sol, créeme, nos morimos todos. Así que de momento, y mientras nosotros vivamos y necesitemos de esa energía, va a estar a nuestra disposición. Los sistemas de captación solar suelen ser de muy fácil mantenimiento, otra de las ventajas, lo que facilita por supuesto su elección. Suele, para tener por supuesto una planta de generación, una planta de captación de energía solar, que después podamos utilizar para cargar o utilizar nuestros dispositivos, se requiere algún cierto espacio bastante grande. Esto de la energía solar en gran escala, la verdad que es muy difícil y usa mucho, mucho lugar. Y más encima tengan en cuenta que transportar energía significa tener un margen de pérdida, así como también se necesitan grandes petidos eléctricos, por lo cual toda una infraestructura bastante costosa. Grandes extensiones de terreno, fuerte de inversión económica, se debe también convertir esa energía para que sea utilizable. Hay muchos lugares, o por lo menos los lugares de mayor radiación de luz, son lugares desérticos o alejados, es decir, por lo tanto tienen altísimos costos. Hay países en el mundo que están subvencionando este modelo de energía, otros que todavía no saben correctamente qué hacer, bueno, depende de las políticas de cada país con respecto a las energías. Pero doy algunos ejemplos como Alemania, Rajasthan en la India, Chipre, Grecia, Israel y China en general, todos chinos, obvio, donde esta energía se está utilizando ya hace un tiempo, y te puedo decir que en total el 40% de todos los captadores del mundo están instalados en China. Sí, es importante. No, che, uno se cree que es fácil, pues es re difícil captar la energía solar. Pensa que yo que me compré el bichito ese, bueno, tenés que ponerlo re al sol, tiene que quemarse a hervir el bicho para que se mueva, es increíble. Voy a estar realizando algún que otro experimento con energía solar. Sigan sintonizados, si están interesados en la implementación de esta tecnología en el futuro de la vida de ustedes. Según algunas cosas que he averiguado al respecto, es que con una inversión mínima se puede realizar algo a nivel casero que sirva para captar energía para, por lo menos, prender un televisor. Esa inversión pequeña, por supuesto, no considera almacenar la energía, sino que darle un uso directo, y continuo, y constante, ¿no? La energía eólica tampoco no está mal, se mueve con el aire, realmente está bueno.